Cuando miro a mi alrededor veo el futuro, me veo más cerca de lo que quiero, con más medios para conseguirlo, para vivir mejor, para comunicarme, para progresar, para conocer, ¿qué más se puede pedir? ¡Quiero ir a más! Vota Partido Popular Nuestro objetivo es alcanzar la sociedad del pleno empleo, pero no miremos al pasado, en el pasado no están las recetas del progreso, tenemos que invertir en futuro, tenemos que mirar al futuro, tenemos que mejorar nuestra educación y nuestras comunicaciones, e invertir más en innovación y en nuevas tecnologías, tenemos que fomentar nuestra cultura, tenemos que dar oportunidades a todos, esa es la gran apuesta de España, esa es nuestra gran oportunidad. Máximo dos camas de hospital por habitación y la mitad con una sola cama, cirugía reparadora de las secuelas del cáncer, mayor cobertura en salud bucodental, lentes de corrección visual gratuitas para mayores y pensionistas, ¡vamos a más! Vota Partido Popular En los últimos años hemos invertido mucho en nuestra sanidad, hemos mejorado nuestro sistema de financiación, hemos reducido las listas de espera, hemos construido nuevos hospitales, pero no podemos detenernos ahí. Nuestro progreso, nuestro bienestar, depende en gran medida de la salud de los españoles, de luchar activamente contra la enfermedad, de investigar mejor, de dar la atención más personalizada a nuestros enfermos. Y eso es lo que queremos garantizar. Vamos a más. Vota Partido Popular Con más medios para conseguirlo, para vivir mejor, para comunicarme, para progresar, para conocer, ¿qué más se puede pedir? Quiero ir a más. Vota Partido Popular Vota Partido Popular Quiero con más medios para conseguirlo, para vivir mejor, para comunicarme, para progresar, ¿qué más se puede pedir, quiero ir a más. Vota Partido Popular Vota Partido Popular Quiero con más medios para conseguirlo, para vivir mejor, para comunicarme, para progresar, para conocer, ¿qué más se puede pedir, quiero ir a más. Vota Partido Popular Vota Partido Popular Vota Partido Popular Gracias por ver el video.